¡Aquí señora, ese es mi guapita! ¡Aquí señora, ese es mi guapita! Yo ando buscando a mi pobrecita Yo ando buscando a mi pobrecita ¡Aquí señora, preguntan! ¡Viva su gigante! ¡Aquí señora, preguntan! ¡Viva su gigante! Yo ando diciendo Nombre de guapita Yo ando diciendo Nombre de guapita, yo ando diciendo, nombre de guapita, yo ando diciendo, nombre de guapita. Yo ando buscando un guapita, yo ando buscando un guapita, pa' comprarle yo-yo, motes con guapita, pa' comprarle yo-yo, motes con guapita. Música Tengo la pregunta y más suplicante, tengo la pregunta y más suplicante, yo ando diciendo, nombre de guapita, yo ando diciendo, nombre de guapita. Yo ando diciendo, nombre de guapita, yo ando diciendo, nombre de guapita.